Estamos nada más y nada menos que en la CONSAM Estamos aquí en el Hotel Holiday Inn Trade Center, Ciudad de México Con el evento más importante de audio en Latinoamérica Y por favor, quiero llevarlos adentro Me pongo el cubrebocas de la CONSAM Venga por favor Cuando tú vengas, lo primero que vas a ver son dos bellezas Que te están aquí, dándole la bienvenida Que te están chequeando la temperatura, por favor Muy amable, me da Quedan que se va a pegar, atarlos Y vas a tener sus opciones La primera opción es, si ya está registrado Vienes a esta mesa Y en esta mesa vas a dar tu nombre Mostrar una identificación que van a dar Tu camiseta, tu CD, tu Blu-ray Lo que tú ya pediste y tu bafete Si no te has registrado, vienes para acá Y en esta mesa vas entonces a registrarte Te van a dar tu bafete Te van a dar lo que tú quieras Tenemos camisetas, Blu-ray, discos, cubrebocas Y entonces de aquí De aquí amigos tienes dos opciones De 9 a 12 Vamos a irnos a una zona Donde hay Mesas muy interesantes Soy un atleta En este lugar vas a poder ver opciones múltiples Hay varias mesas Donde Comenzamos con esta de aquí Donde se promueve un show muy importante Nuevo Que es un show Amigo de Gonzalo Estamos hablando de Cajoma Ellos van a estar en Querétaro 19 y 20 de febrero de 2022 Es una expo con lo mejor del audio card del mundo Y lo mejor del home audio también No puedes fallar en Cajoma, en Querétaro Uff, ya me cansé Después hay opciones Maestro Carlos Peniche De Styles Audio and Video Uno de los lugares más importantes de México Trae aquí una mesa con discos selectos Con varios accesorios bien interesantes Es otra mesa De Hayen Audio México Con opciones de audífonos De cables, de accesorios Wow Muy bonito Muy interesante Que también te va a llevar una gran sorpresa Con los precios buenos que tienen Este es El más bonito de todos Daba cierto Esta es la mesa de Sam Donde hay camisetas Donde hay Blu-rays Donde hay cubrebocas Donde hay discos Uff Aquí tenemos A MA Recording Que es Uno de los De las mejores compañías en el mundo Para hacer grabaciones audiófilas Y tú tienes la opción De conseguir lo mejor en vinilo Lo mejor en CD Con grabaciones netamente audiófilas El buen amigo Todd Que habla español ¿Verdad? ¿Te hablas español? Sí, poquito, poquito Muy bien Aquí tiene mucha variedad de discos de vinilos De primer mundo También aquí viene A esta mesa Un buen amigo A ver el vestido Y va a tener accesorios para ti Accesorios Cables ¿Qué más tenemos? La torna mesas No, no, no Varias soluciones Señor audio Se acerca Pero por lo pronto Aquí Tenemos CD's DVD's De gran De gran calidad Donde tienes Muchas opciones Mucha variedad Buenos precios Y por favor No falles Aquí A la consamble Gracias